La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo dueño por completo de su piel. La brisa la llama, la playa también, el sol se hizo dueño por completo de su piel. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura, mami no pare de bailar. Llévame hasta la locura y tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar. La brisa la que espera mueve la cadera, me gusta tu color canela, tu cuerpo me quema, me tienta, ya más que envenena, no quiero que sigas soltera. Yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver sudar, no me pares de tentar, en tu cuerpo me voy a poderar. Yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver sudar, no me pares de tentar, en tu cuerpo me voy a poderar. Tú eres la reina del mar. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, préndete en candela pura. Tú eres la reina del mar, tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, préndete en candela pura. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, préndete en candela pura. Tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, préndete en candela pura. Tú eres la reina del mar, tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, préndete en candela pura. Tú eres la reina del mar, tú eres la reina del mar, tú eres la reina del mar, cuando mueves la cintura y mami no pare de bailar, préndete en candela pura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eres la reina del mar Cuando mueves la cintura Y mami no pares de bailar Prendete en candela pura Prendete en candela pura Prendete en candela pura Prendete en candela pura